Estamos hoy con la canta autora de raíces venezolanas, Saraí, que ha trabajado con grandes productores como Looney Tunes, tuvo un álbum el 2021, ya no es tan nuevo, pero hay varias canciones que se desprenden de ahí, y estamos muy emocionados de recibirla aquí en People en Español. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un placer. Qué bueno, oye, pues hay muchísimo de qué hablar, este álbum titulado Saraí, que como dijimos al principio de la entrevista salió en 2021, de ahí se desprendieron varios sencillos, pero ahora llegas con uno nuevo, que se llama Get, que es así como de corte, pop, urbano, ¿qué nos puedes contar de él? Sí, un Get es un Get Together, que nos juntamos y vamos a la casa de playa, olvidamos las penas, porque la vida es para disfrutar. Oye, qué lindo y qué interesante, lo que acabas de decir es lo que estaba yo pensando en la mañana, porque a veces creo que estamos con tanta neurosis de todo lo que queremos alcanzar en nuestras vidas, tantas metas, las redes sociales, con tantas pelotitas al aire, haciendo tantas cosas, que a veces siento que nos olvidamos de disfrutar la vida y disfrutar el momento. Y estaba viendo el video de esta canción, que es increíble, este, se goza cuando uno lo ve, háblanos de la producción, creo que se grabó en Florida, ¿correcto? Sí, sí, bueno, la canción estaba producida por Dímelo Nino y Dulce Como Candy, que trabajan con gran artistas, Bad Bunny, Lunai, y el video lo hicimos en Miami, yo nací en Miami, siempre soñé hacer un video en la playa, en Miami, y fue una experiencia única para mí esta canción, porque siempre en mis videos tengo otros detalles alrededor, pero en este video decidí que el enfoque sea en mi vestuario y en la playa alrededor. Y hice el vestuario para este video, estoy muy involucrada en la moda y la belleza, para mí es muy especial y importante en una vida de un artista. Así que fue una experiencia única, muy increíble en la playa. Oye, qué chistoso, porque justo para allá iba, porque me llamó mucho la atención el look que manejas. Tú siempre has tenido un look como bien definido, me encanta, muy sofisticado, muy apropiado yo siento para tu edad, pero con un edge así muy interesante. Y te iba a preguntar que quién lo había diseñado, pero no sabía que tú habías tenido que ver un poco con el diseño de la imagen. Cuando tú hablas de eso, ¿a qué te refieres? Tú diseñaste la ropa, hiciste el estilismo, cuéntanos un poco del proceso. Para este video decidí ir a diferentes tiendas, buscar la ropa y crear el outfit. En videos anteriores, por ejemplo, mi video de Candela Rimes que hice con John Zeta, que era parte de mi álbum Sarai. Hice el vestuario, lo diseñé, escogí los colores. Pues para mí es otro de mis sueños ser parte de la moda y también es muy unido con mi carrera. Oye, y te quería preguntar justamente porque está ligado un poco a eso de tu imagen y a lo que sabemos, lo que conocemos de ti, que es obviamente tus discos, tus videos, tus redes sociales. ¿Cuáles consideras que son tus más grandes influencias musicales y artísticas? Bueno, desde niña, mi mamá es venezolana y mi papá es americano. En la casa desde niña escuchábamos salsa merengue y escuchábamos música de los ochentas, pop y rock. Pues eso me llevó a querer buscar otros géneros y mezclar diferentes géneros. Entonces, desde ahí empecé a escuchar y cantar jazz en el liceo. Y por muchos años canté jazz, canté baladas. Y cuando pasé por la enfermedad de Lyme, se me fue la voz por completo y decidí crear algo completamente diferente. Realmente empecé a hacer latin pop y reggaetón y crear música para disfrutar la vida. Y eso es cuando empecé esta nueva etapa de mezclar latin pop, reggaetón y electrónico. Respecto a esta enfermedad, que es algo que se ha abordado anteriormente porque hay una gran artista mexicana que se llama Thalía y obviamente tú también has hablado de ella padeciendo este mal. Yo quería, estuve leyendo un poco sobre este mal y cómo te afectó a ti. Lo que estaba viendo es que tú padeciste este mal durante aproximadamente 12 años y tuvieron que pasar 12 largos años para que finalmente fueras diagnosticada. ¿Cómo fue posible que nadie se diera cuenta antes de qué era lo que te estaba afectando? Háblanos un poquito al respecto. Sí, bueno, tuve síntomas de fatiga, de cansancio, de dolores en todo el cuerpo y mucha confusión. Fui a varios diferentes doctores y lastimosamente ningún doctor me pudieron diagnosticar. Por fin, cuando fui a un doctor homeopático, fui y me hicieron diferentes tipos de exámenes. Y gracias a Dios me dieron en diagnóstica. Estaba muy enferma en ese momento y quería entrar a la universidad al siguiente año. Y pues decidí hacer un tratamiento un poco más fuerte para poder estar bien para las clases y poder seguir adelante en mi vida. Hice un tratamiento entre venos por seis meses y estaba en cama. Se me fue la voz por completo y bajé 20 libras de peso. Gracias a Dios de ese tratamiento, aunque lucía muy mal y me sentía mal durante ese proceso, es lo que me salvó la vida. Y la música fue parte de eso. La única razón en que me paré de la cama fue para tocar mi piano. Y después empecé mi primer álbum, recuperé mi voz con el proceso del álbum y agarré confianza de nuevo. Y creo que mi historia es uno de miles, millones, en que tu mente es muy poderosa y puedes lograr cualquier cosa si no paras de trabajar y te dedicas muy fuerte. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a estar súper pendientes. Y mientras, quiero que le digas a nuestros amigos de People en Español, ¿dónde te pueden buscar en redes? Sí, mi gente de People en Español, me pueden conseguir como Sarai Música Oficial en todas las redes sociales y que disfruten mi nuevo sencillo Get. Gracias por todo el apoyo. A mí los quiero.